Hoy vamos a hacer una hamburguesa de atún y papas. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta. Vamos a colocar el atún, que le hemos quitado el aceite, en un bol, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y la cebolla la vamos a rallar simplemente con un rallador. Podéis coger también y cortarlas con el cuchillo, cortarlas muy, muy, muy picaditas y es suficiente. Pero como veis, con el rallador se hace muy fácil. Una vez que tengamos nuestra cebolla rallada, le vamos a añadir el perejil picadito, perejil fresco picadito. Añadimos también los huevos, que vamos a añadirle dos huevos. Son, yo he utilizado cuatro latas de atún pequeñas y le vamos a poner dos huevos. Cuando ya tengamos esto, vamos a coger y lo vamos a batir. Lo vamos a mezclar, perdón, muy bien. No le vamos a añadir nada de sal, porque con el atún ya lleva su sal. Y como le vamos a poner esta especia, que le estamos poniendo, pimentón dulce y cúrcuma. Para darle sabor a estas hamburguesas de atún y papas. La mezclamos y ahora vamos a añadirle el puré de patata deshidratado. Vamos a ir añadiendole poco a poco, hasta hacer una masa. Una masa que tiene que estar firme. Ahora lo vais a ver. Por eso es mejor añadirle poco a poco nuestro puré de patata. Cuando ya lo tengamos, veis, con esta consistencia, de esta manera, pues vamos a ir formando nuestras hamburguesas. Una receta, como veis, súper fácil, muy rápida de hacer. Que para una cena es ideal. Así que vamos formando nuestras hamburguesas. Yo las he hecho de pequeñita. Como estáis viendo, pero podéis hacerla de tamaño más grande. Esto ya lo dejo a vuestra elección. Y las vamos a ir colocando en un plato. Yo digo que, mira, así se quedaría. Este es el tamaño que yo le he hecho. Y esta es la cantidad que ha salido. Sale bastante, ¿eh? Con solo cuatro latas de atún. Mirad. Una vez que ya tengamos hechas nuestras hamburguesas, lo único que hace falta es hacerla. En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva. Y le vamos a poner nuestras hamburguesas. Las hamburguesas para dorarlas tanto por un lado como por otro. Esto se hace en un pispás. No hace falta tenerlo mucho tiempo. Simplemente que estén doraditas. Las doramos por un lado. Le damos la vuelta y las doramos por el otro lado. Veis, súper fácil de hacer esta receta. Y no os podéis ni imaginar qué riquísimas están. Una vez que la tengamos hecha, ya podemos servir. Ponle por encima un poquito de perejil picado. Que esto le va a dar color y le va a dar un sabor a nuestras hamburguesas de atún y papa. Mirad, qué cosa más rica. La podéis poner acompañando de la salsa que más os guste. Yo le he puesto maonesa, pero podéis ponerle la salsa que más os guste. Mmmmm. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta receta. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te van a encantar. Pincha en la foto y te llevará directamente a la receta. Y este es mi canal Postres Fáciles y Rápido. Allí vas a encontrar una gran variedad de postres. Pincha en la foto y te llevará directamente al canal. No, 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 no ¡Gracias!